Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, aquí les va ESA, soy Sergio Yáñez y hoy los voy a acompañar en un nuevo tutorial. Hoy vamos a construir una pequeña aplicación que va a controlar a nuestra Arduino desde el computador. Vamos a abrir MyOpenLab, si no saben como instalarlo o como tenerlo en su computador, ahí les dejo toda la información en la descripción. Vamos a crear dentro de la carpeta de MyOpenLab una carpeta que se llame proyectos para guardar todo lo que vamos a generar el día de hoy. En este caso yo le voy a poner proyectos, aquí les va ESA, ustedes le pueden poner cualquier nombre que quieran. Lo importante es no dejar espacios entre los nombres de archivos y carpetas que vamos a manejar con MyOpenLab. Es muy importante porque si no, no va a funcionar. Abrimos la aplicación de MyOpenLab dando clic en el archivo Start. Por ahora en nuestro explorador de proyectos solamente tenemos los ejemplos, así que vamos a crear un nuevo proyecto desde el menú Archivo. Le vamos a cambiar la ubicación a la carpeta que nosotros creamos para los proyectos. Seleccionamos esa ubicación. Cambiamos el nombre del proyecto. Puede ser cualquier nombre. Lo importante es que no contenga espacios. Pueden usar mayúsculas y minúsculas. Ya aparece aquí en nuestro explorador el proyecto. Y nos vamos a dar doble clic en el archivo Main. Aquí se abren las dos vistas para programación. La vista de circuito y la de panel frontal. Vamos a trabajar desde la vista de circuito. En donde vamos a implementar la lógica. Y vamos a buscar en la barra de herramientas el bloque Arduino Firmata. En este momento ese bloque no reconoce ninguna tarjeta porque no tengo conectada al Arduino. Recuerden que deben programarla con el ejemplo que viene preinstalado en el Arduino IDE que se llama Standard Firmata. Yo les dejo toda la información en mi página web. Y una vez conectada el computador ya debe reconocer el puerto COM. Sin embargo acá no nos va a aparecer. Entonces debemos guardar nuestro proyecto. Cerrar el programa. Y volver a abrir. Voy a la carpeta de MyOpenLab. Y le doy de nuevo a Start Windows. Se abre el programa. Y abro el proyecto en el que venía trabajando. Como vemos hasta ahora solamente tenemos este bloque. Pero ya lo podemos configurar porque detecta el puerto en el que está conectada la tarjeta. Vamos a darle clic acá para configurar los puertos de la placa Arduino. Ya que esta trabaja como una especie de esclavo que se puede configurar en cualquier momento y la podemos cambiar sin necesidad de reprogramarla. Sino simplemente aquí activamos y lo vamos a dejar como una entrada digital el puerto 2 y el puerto 3 como una entrada digital. También la activamos y el resto de puertos los vamos a dejar desactivados por ahora. Damos OK. Y automáticamente ya tenemos configuradas una entrada y una salida en el bloque. Recuerden que la entrada del bloque es una salida en el Arduino y la salida del bloque es una entrada en el Arduino. Si nos damos cuenta en la configuración el puerto 2 es una entrada y el puerto 3 una salida digital. Pero acá operan de manera contraria ya que eso lo vamos a conectar a otros operadores lógicos y a los elementos del panel exterior. Vamos ahora a montar el circuito que les voy a dejar a continuación. Como siempre les dejo toda la información en la página web. Les dejo los diagramas. Tengan mucho cuidado con el pulsador. Recuerden que tiene cuatro pines y de esos solo vamos a utilizar dos. Siempre hay que verificar que estamos conectando los pines adecuados. Les dejo también una imagen de cómo se vería el circuito con el color de las resistencias para que les sea más fácil de armar. Vamos a interactuar con este simple hardware entre el Arduino y la computadora a través del puerto serial. Bueno, vamos a crear el panel frontal para traer los elementos con los que vamos a interactuar. Pulsamos en la pestaña de panel frontal y vamos a ver un recuadro gris que es el área de trabajo, el área de nuestra aplicación. Yo lo puedo cambiar manualmente desde esta esquina o también puedo ingresar la resolución o el tamaño en píxeles de la aplicación de escritorio. Si quiero que los cambios se apliquen, debo siempre presionar Enter. Aquí las estoy cambiando. Voy a ponerle otro valor. Con esto será suficiente. Aquí vamos a encontrar elementos como switches, LEDs, que nos permiten interactuar con el programa y con la lógica. En este caso solamente voy a traer este switch y un indicador luminoso. El switch va a activar el LED que tenemos conectado en el hardware y el indicador luminoso nos va a decir el estado lógico del puerto en donde conectamos el pulsador de color amarillo. Estos controles ya están preconfigurados para trabajar con señales binarias, estados lógicos entre 0 y 1. Agrego unas etiquetas para dejar en claro para que sirve cada control. Puedo cambiar el texto y también puedo modificar el tamaño y la fuente que voy a utilizar. Además también puedo cambiar el color. En este caso vamos a dejarlo en este tamaño más grande. Agregó otra etiqueta también para el indicador luminoso. Si él está apagado pues simboliza que hay un 0 y si está en rojo simboliza que hay un 1 lógico. Nos vamos al panel de circuito y ahí encontramos los dos controles. Controles, tanto el LED como el switch y los podemos conectar a nuestro módulo de Arduino FIRMATA. Una vez conectado entonces vamos a guardar nuestro proyecto y vamos a darle en el botón del triángulo verde. Se ejecuta la aplicación y vemos que el LED está encendido y cuando presionamos el botón se apaga. Eso quiere decir que tenemos un 1 lógico cuando no está presionado y un 0 lógico cuando se presiona. Ya que tiene una resistencia de pull-up. Ahora, si nosotros presionamos el switch con el mouse podemos controlar el encendido y apagado del LED que tenemos conectado la tarjeta Arduino. Si yo quiero invertir el funcionamiento LED voy a integrar una compuerta NOT que es un operador lógico binario y lo conecto entre el módulo de FIRMATA y el indicador luminoso del programa. Esto va a invertir la señal, o sea que se va a mantener apagado mientras que yo no presione el pulsador y cuando presione se va a encender en color rojo. Como pueden ver no se afectó nada del control del LED pero el del pulsador ahora funciona de manera invertida gracias a la compuerta negadora que hemos incluido. Ahora vamos a convertir nuestro proyecto en un programa ejecutable dando clic derecho sobre la carpeta del proyecto en la opción crear distribución. Ahí nos aparece un cuadro de diálogo en donde podemos escoger la ubicación del proyecto ya compilado como un programa portable listo para llevar a otro computador. Eso sí debe haberse corrido por lo menos una vez el programa MyOpenLab para que el ejecutable funcione correctamente. Bueno yo voy a crear una carpeta para que ahí se guarden todos los archivos ya que ahí se contienen los diferentes drivers y el programa en sí ejecutable. Como es un programa muy pequeño se compila inmediatamente, no hay barra de carga ni nada, sino simplemente vamos a la carpeta en donde lo guardamos. Aquí está dentro del proyecto, yo lo guardé para luego dejárselo a ustedes en la descripción para que lo puedan descargar y lo puedan utilizar. Abrimos la carpeta y está la distribución y le damos aquí al ejecutable. Abrimos la carpeta y ya tenemos el programa funcionando. Lo único es que siempre se debe utilizar el mismo puerto serial, si lo vamos a pasar a otro computador. Como vemos ya funciona correctamente, podemos interactuar con él. Espero que este sencillo programa haya sido de ayuda para todos ustedes. Déjenme sus comentarios, recuerden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!